Farándula en pantalla real La diva había estado muy ocupada Y se le olvidó hacerse el manicure Cosa que despertó muchas críticas Bueno, quizás no fue el mejor día para Madonna Pero que venderá su perfume y tendrá buenas ganancias Eso nadie se lo quita Veamos Farándula en pantalla real Buenas noches amigos televidentes Bienvenidos a su segmento de Farándula ¿Se han puesto a pensar que los artículos de vestir Que más acumulan los varones En muchos casos son las crobatas? Parece que Cristian Castro no fue la excepción Ya que ha empezado a subastar Todas las que ha usado durante sus conciertos Por medio de una red social Si quiere ser dueño de las crobatas Del Sol de México, ponga atención a esta nota El mexicano Cristian Castro Encontró una forma